¿Dónde estarán los que quieren guerra? ¿Los que siempre me buscan guerra? ¿Dónde estarán los que piden guerra? Yes, boy. Lamento yo ser como tengo que empezar Es mi turno de ponerme en el microfonso Yo a cantar, tengo que hacer Como de no me siento ser Si no eres tú mi amigo, en Olenamu No puedes tocarme ahora si no va a entender Que es mi hermano que presento lo que tú no puedes ver Este es mi estilo, que me toca improvisar Miguelito, si te canta, lo vendes, a matarla Este es mi dialecto, y me toca a mí tocar La mala mía, si te ofrendo, yo vengo a sacar ¿Dónde estarán los que buscan guerra? Los que siempre están buscando para no dar la terwa Hey, pide tu batalla, ¿qué cómo le contarás? Detrás de aquí, donde quiera, te picotearán No sabes tú, es un diachi, ni que tú te encuentres Los tiros vienen y regresen Dale tiempo, o si no, dale guerra Que si sigues tú matando a mi hermano, te veo Eso sigue crazy, pues en la calle con tu alma No sabes tú la esperanza que tú matas Te están buscando, ya no puedes tu llamar Si no sabes lo que piensas, pam, pam, te llegarán Si no es tú, se encontrarán ¿Dónde balas caerán? Hey, salíme ahora, ¿dónde te puedo buscar? ¿Dónde estarán los que buscan la guerra? Los que piensan, los que se encuentran Muchos no saben qué hacer Que cuando con mi pistola se quieren ya meter Van suenan los tiros de la cara Como la 9, la 35, pues a matar Muchos pensaron que esto es guerra Pero no entienden que lo que buscan es una mierda No comento, pues tus frutos De que sigas matando a todos cada uno Tienes tu pistola en tu casa, pues guardada Para que el problema, pues solo sale Hable en la pierna, mátalo Esas personas trazas que se oyen en el balón Hable en la pata o mátalo Húbídalo al fósil, síguéselo como el perro ¿Dónde estarán?